Al final, en la información es como un iceberg, la parte de que se ve, que te da el tamaño que tenga, pero lo más importante es todo aquello que no se ve. Y de todo aquello que no se ve en el iceberg, pues hay que hacer un esfuerzo por bucear un poquito, el agua está fría, tal, pero bueno, al final puedes contar cosas que son distintas. Y hoy hay una portada en el país que a mí me ha parecido especialmente relevante, porque el dinero del país lleva ya, me parece que son cinco años, con una campaña contra la homosexualidad, contra los homosexuales, en este caso contra los homosexuales cristianos, por así decirlo, esos que están dentro de la Iglesia Católica, los homosexuales están por todas partes, pero el país decidió elegir el colectivo de homosexuales que están dentro de la Iglesia Católica para ir a por ellos y denunciarlos. Bueno, a mí me parece que es una persecución contra la homosexualidad difícilmente justificable. Que hay casos de pederastia en la Iglesia, en las familias, en los clubes deportivos, recientemente hemos conocido a dos lesbianas que abusaban de una niña ahí en Gerona, en un, me parece que era un club, un tal, no sé si lo visteis, ¿no? En Vallirana. En Vallirana, en Vallirana, ¿no? En Barcelona. Bueno, pues en Vallirana había dos lesbianas que acusaban tal... Bueno, quiero decir, esa cosa de los vicios de la gente están en todas partes, no están en la Iglesia Católica como en los protestantes, como en los judíos, o como en los, no te digo ya, en los musulmanes, o en el diario El País. Están en todas partes, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es ser un poquito equilibrado. Y luego cuando coges un colectivo, bueno, no vayas directamente a por los homosexuales, porque eso, hombre, aparentemente los LGTBs deberían salir y decir, oye, chico, ¿no? Habrá que ser un poquito más prudente. ¿Josem Mario?